¿Qué tal alumnos? Pues de nuevo con ustedes, la maestra Laura Gassos y vamos a continuar con esta lección de las propiedades funcionales del almidón. En el año anterior empezamos a estudiar las propiedades morfológicas de los almidones de diferentes fuentes botánicas y veíamos estas maravillosas imágenes tomadas con esta técnica de la microscopía electrónica de barrido, que son todas estas imágenes que están en gris, y también de la microscopía óptica, que son todas estas imágenes que están aquí señalándose del lado derecho y que posiblemente ustedes vayan a poder ver en el laboratorio con el microscopio óptico, después de que extraigan el almidón y le hagan una tinción con el ugol o la tinción de yodo y seguramente van a poder observar gránulos de papa, gránulos de arroz y espero que tengan buenas fotografías. Bueno, pero en los laboratorios de investigación lo que tenemos son estos supermicroscopios, este es el microscopio electrónico de barrido, para que lo vean al menos en esta imagen, y bueno, ustedes por su cuenta pueden buscar videos donde se ve cómo se trabaja con ellos. Muy interesante, estos equipos son muy especializados, no son de la industria alimentaria propiamente, sino de laboratorios de investigación de materiales o biomateriales, como es este caso del almidón. Y bueno, un ejemplo de la importancia de por qué medir el tamaño de los gránulos de almidón, pues tiene que ver con este rol que juega el tamaño del gránulo en los parámetros de las propiedades de pasta durante la gelatinización, y esa propiedad la vamos a ver un poquito ya más adelante, pero ahorita les quiero dar como ejemplo que precisamente los gránulos grandes, por ejemplo como los de la papa, pues se recomienda, se sugiere que sean utilizados como sustitutos de grasa en alimentos que son muy altos precisamente en contenido de lípidos. Y es así el ejemplo de la mayonesa, que es un aderezo y que digamos desde la perspectiva de la química de alimentos se clasifica como una emulsión, porque tiene estos componentes, por ejemplo, como el vinagre o como los jugos de limón, que son altamente polares y que se tienen que combinar, por ejemplo, con el aceite vegetal. El aceite es altamente no polar. Entonces no se da una mezcla homogénea, entonces se utilizan estas sustancias emulsificantes que en este caso vienen en el huevo. En la clara de huevo las proteínas actúan como emulsificante, tratando entonces de que toda la mezcla se vea en una sola fase. Y también en la yema del huevo, pues también hay proteínas y también está este fosfolípido llamado lecitina, que también es un emulsificante. Sin embargo, también en la yema encontramos colesterol. Y ya sabemos que, pues, el colesterol forma parte de las dislipidemias. Entonces, en este caso, desde ese punto de vista de la salud, es que se busca sustituir, en este caso, algo de la grasa por almidones que puedan dar estas mismas propiedades, que den esta mezcla homogénea, también llama de emulsión. Y bueno, es que así Combat y colaboradores del 2020 nos muestran en sus resultados de investigación que ellos lograron disminuir el 15% de grasa en mayonesa reformulada con este que se llama almidón de maíz, snowflake referencia G2141, pregelatinizado, y pudieron conservar las propiedades fisicoquímicas y sensoriales que le gustan al consumidor. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con el almidón considerando el tamaño de los gránulos. Y ahora, pues, vamos a revisar algo muy interesante que es la estructura jerárquica de los gránulos de almidón. Es decir, ¿cómo están organizadas estas grandes moléculas amilosa y amilopectina al interior de un gránulo de almidón? ¿Lo habían pensado alguna vez? ¿Se habían preguntado acaso si al interior de un gránulo de almidón había algo más y que estaban además organizadas? Yo creo que no, ¿verdad? Difícil imaginar todo esto, pero aquí está el mundo microscópico, el mundo molecular es fascinante. Pues con muchas técnicas muy especializadas de laboratorio, como los rayos X, como los infrarrojos, y entre otras técnicas muy interesantes, muy especializadas, pues los investigadores logran proponer y logran delucidar que en el gránulo de almidón está muy bien organizadas las moléculas. Primero que nada nos dicen a un nivel más grande así, que el gránulo empieza formándose desde un centro y alrededor del centro se forman unos anillos concéntricos con zonas amorfas y cristalinas alternadas. Y luego, pues, en estos arreglos, como se ve aquí, en estas imágenes artísticas, están alternadas y en cada una de estas zonas, digámoslo así, se encuentran precisamente estas grandes moléculas de polisacáridos en algo que les llaman los clústeres, o bien así como los agregados, ¿verdad? Están así como bien acomodaditas. Entonces aquí podemos observar estos glucanos o polisacáridos, estas que están aquí señalándose, son las amilosas, que son las que tienen uniones alfa 1-4, empacadas en conformación helicoidal. Entonces fíjense cómo están bien, bien organizadas, bien ordenaditas, y estas son las que forman la lámina cristalina o esta zona semicristalina. Y luego viene esta otra zona, que es una zona amorfa, y en esta zona amorfa se dice que ahí se encuentran más amilopectinas, que son las que están formando esta zona amorfa. Y luego viene otra vez la zona cristalina formada por amilosas y así sucesivamente se van intercalando. Pues fíjense qué interesante cómo están también ordenadas al interior de un gránulo de almidón. Estas dos grandes, polisacáridos, amilosa y amilopectina. Y pues a estas dos grandes biomoléculas o polisacáridos es que se deben las propiedades que les voy a llamar yo propiedades evaluables en el laboratorio, porque hay muchas propiedades. Pues hay propiedades morfológicas, como ya hemos estado viendo. Están estas ahora las propiedades físico-químicas, las propiedades funcionales, las propiedades térmicas, las propiedades de pasta, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tome los nombres de las técnicas, de las propiedades que se miden. Por ejemplo, se hace el análisis de amilosa, el valor azul, la claridad, la estabilidad de congelamiento o sinéresis, la viscosidad aparente, el tamaño de partícula, las propiedades térmicas, las propiedades de pasta, la capacidad de retención de agua, la estabilidad del congelamiento del hielo, el índice de absorción de agua, el índice de solubilidad en agua, el poder de hinchamiento, el color e índice de blancura con el EAB que ustedes ya conocen, la temperatura de gelatinización y podemos encontrar más propiedades evaluables de los almidones. Aquí, por ejemplo, esta es la técnica de la propiedad de pasta donde se utiliza el reómetro, que es este que está aquí. Este reómetro es como un texturómetro, este se llama el reómetro y aquí está el modelo. Y aquí, pues, lo que se hace es que en esta celda de cocción de la pasta se pone cierta cantidad de almidón y agua, se cierra y se empieza un tratamiento térmico, que fíjense, al principio va de 50 a 95 grados, empieza el calentamiento a una velocidad de 5 grados centígrados por minuto, luego se deja una temperatura constante de 95 durante 10 minutos y ya luego viene el enfriado, otra vez de 95 a 50, cuidando la velocidad de enfriamiento para quedar durante 10 minutos a 50 grados porque algo pasa en cada una de estas etapas. Y vamos a ver qué pasa porque lo interesante es que estos reómetros te dan las gráficas, te da la gráfica de lo que es el tratamiento térmico de la propiedad de pasta que corresponde a esta gráfica que está acá arriba. Acá está cuando empieza el calentamiento, cuando la mantienes 10 minutos a 95, cuando empieza el enfriamiento y cuando vuelves a mantener la temperatura a 50 grados. Y mientras alguien pone ese tratamiento térmico, pues al interior del gránulo está habiendo cambios de estado. Y eso es bien interesante porque esta gráfica es la que te da el texturómetro y lo que se está midiendo es la viscosidad con respecto al tiempo. Fíjate muy bien en estas gráficas. Y esta gráfica que está aquí arriba es la temperatura con respecto al tiempo. Entonces hay que aprender a leer estas gráficas así dobles, de doble eje. Y entonces esta es la que nos interesa porque aquí es donde están las propiedades de los parámetros que se miden durante precisamente estos momentos cuando los gránulos de almidón empiezan a absorber agua. Aquí tenemos que empieza la temperatura de pasta en el momento que se ve que empieza a elevarse la viscosidad. Y luego cuando alcanza el punto máximo podemos tener entonces que se llama el pico de viscosidad, el PV. Y podemos tener qué valor de viscosidad tiene, cuánto alcanza. Y también podemos tener el tiempo en el que alcanza precisamente ese pico de viscosidad que se llama el tiempo de pasta. Luego cuando, fíjate que aunque se mantenga la temperatura constante durante los 10 minutos, ya el gránulo de almidón ya no puede absorber más agua porque durante toda esta fase se está absorbiendo agua y están pasando otros fenómenos moleculares. Y luego cuando ya empieza el enfriamiento, bueno, pues ya se formó un gel o una pasta y empieza esta parte que es la viscosidad mínima. Y fíjate cómo aquí se da entre el pico de viscosidad y la viscosidad mínima, esto que se llama el breakdown, que es el gel aquí está inestable. Y después cuando ya viene el enfriamiento, fíjate cómo otra vez se vuelve a elevar la viscosidad y llegamos hasta la viscosidad final porque ya se acabó el tratamiento térmico. Y entonces aquí se da esta diferencia entre la viscosidad final y esta base precisamente de la temperatura, el proceso térmico, que se llama el setback, que es donde ya el gel, como ya está más frío, ya está estable. Y todo esto se tiene que aprender, ¿verdad?, e interpretar cuando se están formando las pastas con los almidones de las diferentes fuentes vegetales. Y esta es la forma de graficar o de estudiar las propiedades de pasta. Bueno, aquí tenemos entonces ahora cuáles son, digamos, los eventos moleculares que están ocurriendo. Por ejemplo, cuando empieza el calentamiento, precisamente empieza un proceso que se llama la gelatinización, que es un proceso de hidratación que requiere calentamiento. Y el agua caliente entra al gránulo de almidón y es absorbida por la amilosa. Y el gránulo se hincha y la amilosa sale de él y este proceso se llama lixiviación. Hasta que se alcanza el punto más alto de la viscosidad, que se llama el pico de viscosidad. Entonces, dígate aquí, como en los dibujos, estas esferas son los gránulos de almidón, pero fíjate cómo se le van poniendo aquí unas líneas por afuera que representan la amilosa que se está saliendo del gránulo. Por eso en esta parte se ve la lixiviación. Y acá el gránulo, pues ya se está súper hinchado, ya no puede con más agua, entonces se revienta. Mira aquí cómo se revienta. Y entonces ocurren otros fenómenos. Y en este caso ocurre, después de la gelatinización, ocurre la formación de la pasta. Entonces, pasta o pasting es el fenómeno que sigue a la gelatinización. Entonces, antes del pico de viscosidad tenemos la gelatinización y después ya tenemos la formación de la pasta. Y esto, pues, involucra estos eventos que son hinchamiento granular, exudación de las macromoléculas y desintegración eventual de los gránulos de almidón. Aquí estamos viendo cómo se desintegran. Y en esta otra imagen, te quiero mostrar esta otra perspectiva. Esta es parte de la tesis, de una tesis de maestría y hasta la publicación, es decir, hay colaboradores hecha en la investigación aquí en el Ipsom. Entonces, fíjate cómo aquí está el proceso térmico y cómo aquí están las gráficas de la viscosidad para las tres variedades de papa que ya hemos mencionado antes, Atlantic, Fianne y Vivaldi. Y fíjate entonces, lo que quiero que veas es ese aspecto molecular. Cómo aquí está el gránulo de almidón con los dos polisacáridos bien organizaditos en sus clústeres. Y a medida que se va calentando la muestra, cómo se va saliendo la amilosa del gránulo. La amilopectina no se sale, no puede por sus ramificaciones. Eso es lo que hemos deducido. Y entonces después, cuando viene el enfriamiento, qué interesante, porque otra vez las amilosas que se quedaron afuera y ya no pueden entrar, se organizan también y mira cómo quedan bien alineaditas. Y entonces en esta parte tenemos que es el efecto del enfriamiento. Aquí ya es un gel estable. Entonces es muy interesante porque todo esto se puede medir. Y bueno, en la industria y en el laboratorio lo que queremos saber es podemos medir la firmeza de los geles con diferentes pruebas. Y entonces depende de lo que andes buscando y también para qué se va a aplicar el almidón de acuerdo a sus propiedades. Pues queremos descubrir si es para geles muy débiles, que son por ejemplo líquidos o si es un poco, digamos, medianamente débiles, que puede ser para untar o como en este caso las gelatinas, que ya pueden tomar la forma del recipiente donde se formaron o bien geles más fuertes como el caso de las gomitas. Entonces ahí tienes las diferentes aplicaciones también de la formación de los geles, la gelatinización. Y entonces a veces nos hace falta saber cuánto vamos a poner de almidón, con qué lo vamos a mezclar, con cuánto de agua, cuánto de temperatura, para poder tener estas diferentes firmezas de geles. Bueno, espero que hasta aquí te haya gustado el tema, te haya sido interesante y que estás listo para seguir aprendiendo. Ya sabes, laura.gasos.edu.mx. Y hasta luego.